El sol estaba abajo, sobre los campos recién arados, y las golondrinas hogareñas cruzaban veloces a través del patio cuando los gemelos dejaron a Scarlet de pie en el porch de Tara. Sus manos estaban frías y se sentía oprimida por la sensación de un desastre. ¿Rezar por un acuerdo pacífico con los yanquis? El sur demostrará con las armas que no puede ser insultado y que se separa de la unión por su propia fuerza. ¡Ay, Dios mío! Ya están con el tema de la guerra. Tú dijiste que me querías. No debí haberlo dicho. Sí, fuiste lo bastante insensato para decirlo. ¡Me casaré con quien quiera! Está bien, de acuerdo, pero cumplo con mi deber. Si yo no le dijese estas cosas, ¿quién se las iba a decir? Pero el sur estaba en llamas por la guerra, y los acontecimientos se sucedían rápidamente, como llevados por un viento impetuoso. El trabajo de enfermera era duro, y al comienzo sintió verdadero horror, pero no podía esquivar aquel deber. La tarea significaba cuatro mañanas a la semana en un hospital opresivo y maloliente, con los cabellos envueltos en un paño. Todas las señoras de Atlanta, viejas y jóvenes, hacían de enfermeras con un entusiasmo que a Scarlett le parecía casi fanático. Creían que ella estaba impregnada del mismo fervor patriótico y se habrían escandalizado si hubiesen sabido cuán poco le interesaba la guerra. A mediados de julio de 1863, un súbito silencio se produjo en la línea telegráfica del norte. Un silencio que duró hasta el mediodía del 4 de agosto, día en el que noticias fragmentarias empezaron a llegar al cuartel general de Atlanta. Lo siento Scarlett, ¿muchos de sus amigos? Demasiados. Casi todas las familias del condado y los tres muchachos Tarleton. Y aún no ha terminado. Estas son las primeras listas y no están completas. Mañana saldrá otra más larga. Scarlett, el general Lee debe de haber perdido la batalla. ¡Dios mío! ¿Qué debemos hacer? No puedo decirlo, señora. El ejército evacuará a Atlanta en breve. ¿Nos dejan abandonados a los yanquis? Temo que sí, señora. Adiós. Lluvia. Ya nos hacía falta. ¿Lluvia? ¡No! ¡Nada de lluvia! ¡Cañonazos! Cruzaron entre tumbos y saltos la calle Marieta. Ante ellos, en la calle estrecha y corta que conducía a la vía férrea, se abría un túnel rodeado por el fuego que consumía los edificios de ambos lados. ¡Cuidado, Red! Red descargó la fusta sobre las costillas del animal con una fuerza feroz que hizo dar un salto al caballo. A toda velocidad que el animal podía sostener, se precipitaron por el pasadizo ardiente. Un resplandor más brillante que una docena de soles hirió sus ojos. Un intenso calor les abrazó la piel. Pareció que transcurría una eternidad mientras atravesaban el fuego. ¿Qué va a ser de todos nosotros? No sé. No sé lo que va a ser de todos nosotros. A ti jamás te importará afrontar realidades. Y jamás ansiarás escapar de ellas como yo. Ashley, estás equivocado. Yo también deseo escapar. Estoy tan cansada de todo. Te lo confieso. Me duelen hasta los huesos. Y no puedo aguantarlo más. El peso de esa culpa golpeó con fuerza cuando el destino volvió a girar su inesperada rueda. ¡Mira cómo lo salto! ¡Mira! ¡Mira, querida, cómo lo hago! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Para! ¡Borre! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Borre! ¡No! ¿Tara? ¿Tara seguirá en pie? ¿O también se le habrá llevado el viento furioso de la guerra?